NISSAN NT400 Nissan NT400, un auténtico camión diseñado para trabajar en la carretera. El nuevo camión Nissan NT400 modelo 2016, fabricado en las instalaciones de Nissan de Ávila, presenta diversas mejoras en dimensiones, capacidad de carga y maniobrabilidad. Es más manejable, eficiente y versátil que el modelo anterior, aspectos que se reflejan en el ahorro de coste y en su facilidad de uso. Con relación al modelo anterior, este vehículo mantiene las distancias entre ejes, 2,5, 2,9 y 3,4 metros. Sin embargo, sus dimensiones exteriores han aumentado por las nuevas longitudes del voladizo trasero, 4,7, 5,4 y 6,2 metros. Ello, junto a la trama de taladros disponibles a lo largo de los travesaños de todos los modelos, son claves de la idoneidad de este vehículo para acoplar carrocerías de todo tipo y mejorar su capacidad de carga. El chasis del NT400 está disponible para masas máximas autorizadas de 3,4, 3,5 y 4,5 toneladas. Para optimizar su carga útil, la suspensión trasera se equipa con nuevas ballestas. Este factor contribuye a que la carga pueda llegar a ser de 2.681 kilos. En ello influyen también otros conceptos, la posibilidad de sustituir la rueda de repuesto por un kit de reparación de pinchazos y el reemplazo del asiento de dos plazas de pasajero por una. Las versiones de 3,4 toneladas están disponibles con rueda trasera simple, mientras que las de 3,5 y 4,5 toneladas se ofrecen con ruedas traseras gemelas. La amplia gama NT400 cuenta con distintas potencias, nuevas unidades de 3 litros y potencias de 130 y 150 caballos. Esta nueva escala de motores cumple con la normativa de emisiones Euro 6. Nissan combina la combustión de los sistemas de recirculación de gases EGR y de aditamento de AdBlue SCR con un depósito de 17,5 litros con autonomía de hasta 8.000 kilómetros. Ofrece motores eficientes con la máxima garantía técnica y medioambiental a la vez que se optimiza el consumo de combustible. El reto técnico consiste en lograr menores niveles de CO2, por tanto menor gasto de combustible, a la vez que se reduce la emisión de óxidos de nitrógeno de los gases de escape. El motor de 3 litros con 130 caballos está disponible para las versiones de 3,4 y opcionalmente para las de 3,5 y 4,5 toneladas de masa máxima autorizada. Este motor ofrece un mejor par a bajas vueltas y un consumo equivalente al modelo actual o inferior cuando la nueva función Ecomod está activa. Ecomod está disponible en todos los modelos como equipamiento estándar, mejorando la eficiencia al realizar los cambios a menos revoluciones para ahorrar combustible, especialmente en tráfico urbano. El motor de 150 caballos está disponible para las versiones de 3,5 y 4,5 toneladas. Toda la gama de motores lleva además la nueva caja de cambios manual de 6 velocidades. El diseño de cabina adelantada maximiza el espacio de carga útil en la longitud del vehículo. Consigue gran amplitud interior. Con los colores de interior de cabina se logra un acabado sobrio a la vez que cómodo, luminoso y agradable. Este tipo de cabina cabover o cabina sobre el motor junto a un cristal para brisas extra ancho facilita la movilidad y visibilidad en entornos urbanos. El panel de instrumentos del NT400 mantiene perfectamente informado al conductor. Incluye una pantalla multifuncional que monitoriza los niveles de aceite y su calidad, el consumo de combustible y el kilometraje restante hasta la próxima estación de servicio. Se suman un avisador acústico de velocidad, cinturones de seguridad y la nueva llave plegable o mando a distancia con código discontinuo, ahora estándar en toda la gama. Su longitud carrozable llega a ser de 4.961 milímetro, pero adicionalmente Nissan puede suministrar al cliente vehículos carrozados en el mismo plazo de entrega que un chasis sin carrozar. Cajas cerradas para transporte y distribución con capacidad de carga una vez carrozadas de más de 1.000 kilos, con spoiler en cabina que asegura una eficiencia en el consumo de combustible, caja abierta, robusta y ligera o una amplia gama de volquetes basculantes de hasta 4,5 toneladas. El vehículo posee la opción PTO, toma de fuerza en la caja de cambios para instalar equipos auxiliares. Nissan integra en este vehículo las innovaciones en sistemas electrónicos de frenado. Junto a la ABS, controlan el reparto frontal trasero de frenada para mantener la estabilidad, evitando que el eje trasero frene excesivamente. Estos sistemas también pueden aplicar fuerzas de frenada a cada rueda individualmente, limitando el par motor para evitar una pérdida de agarre. Todas las versiones traen de serie un sistema de control de tracción para evitar que las ruedas pierdan agarre, y un sistema de regulación de la estabilidad y un nuevo sistema de freno parking que detiene el vehículo en la propia salida de la caja de cambios con extraordinaria eficacia. El nuevo camión Nissan NT400 ofrece una garantía de 5 años o 160.000 kilómetros. Un genuino camión utilitario proyectado para circular en carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!